En Instagram, como sabe, puse una encuesta para decir cuál video de las dos opciones que ven se subirá primero al canal. Si no me siguen en Instagram, que no entiendo por qué no me siguen, supongo que no lo sabían. Aún pueden votar si todavía no lo han hecho, pero síganme. Y mientras tanto subiré este video sobre equipos que ganaron la Copa Nacional estando en la B. Supongo que saben que la Copa es aquel torneo local donde equipos de primera, segunda, tercera o incluso divisiones más inferiores se enfrentan entre sí. Por lo general, el campeón es un equipo de la A, que se entiende porque es más poderoso, tiene mejor plantilla y demás. Aunque ha habido casos donde los equipos más chicos sorprenden y llegan a instancias finales. Y en este video les mostraré 7 casos de clubes que lograron alzarse con el título. Aclaro que no contaré equipos que hayan ganado la Copa y en ese mismo año hayan descendido. No, porque lo ganaron estando en la A. Lo que contaré son clubes que en el momento que ganaron el título estaban en segunda división. Así que comencemos. Pero antes de comenzar, vamos con el patrocinador de este video. ¿Les gustan las camisetas de fútbol? Yo sé que sí. Así que les recomiendo comprar en Tiro a Puerta, la tienda deportiva donde podrán conseguir sus camisetas de sus equipos favoritos, tanto actuales como retro. Muy buenos precios, excelente calidad y personalizables. Pueden ponerles los dorsales que quieran. Les dejo en la descripción los enlaces de sus redes, tanto Facebook como Instagram, para que vean su catálogo y además para que se contacten con ellos y así podrán comprarlas. Muchas gracias a Tiro a Puerta por patrocinar este video y vamos con el tema de hoy. Iremos por orden cronológico y nuestra primera parada es en Inglaterra, cuando el Sunderland ganó la FA Cup de 1973, siendo equipo de la por entonces llamada Second Division de la temporada 72-73. Era el primer equipo que lograba esto desde el título del West Bromwich Albion de 1931, que no incluyo en este video porque quiero casos donde hayan al menos videos del título. El camino de los Black Cats comenzó empatando con el Nats County por 1-1. En el desempate los venció por 2-0, luego empató con el Reading y en otro desempate les ganó por 1-3. Después, una vez más empató, esta vez ante el Manchester City, y en otro desempate más ganó por 3-1. Ya contra el Luton Town pudo ganar de una, por 2-0 yendo a la semifinal donde derrotó al Arsenal por 2-1, accediendo a la final contra el Leeds United. Los gatos negros pudieron llevarse la copa con el gol de Porterfield al minuto 31, siendo este el último título del Sunderland hasta la fecha de hoy. Tres años después del título del Sunderland, llegó el título del Southampton, que comenzó su campaña de la FA Cup de 1976 empatando con el Aston Villa y en la vuelta ganando por 1-2. En la siguiente ronda pudo derrotar al Blackpool por 3-1 y después empató con el West Bromwich Albion y en el desempate los golearon por 4-0. En la sexta ronda, los Saints derrotaron al Bradford City por la mínima y en la semifinal le ganaron por 2-0 al Crystal Palace, accediendo a la final contra el Manchester United. Stokes hizo el único gol del encuentro con el cual el Southampton ganó el único título de su historia, o por lo menos el único de Primera División. Y para salir ya de Inglaterra, tenemos al West Ham United, que ganó la FA Cup en 1980. El camino de los Hammers comenzó empatando con el West Bromwich Albion por 1-1. En el desempate ganó por 2-1. Su siguiente rival fue el Leighton Orient, donde en un partido que se ve interesante ganaron por 2-3, para pasar a la siguiente ronda donde los esperaba el Swansea. Aquí el juego quedó por 2-0 y en la sexta ronda clasificó la semifinal venciendo por la mínima a la Aston Villa. En aquella fase empató a 1 con el Everton y en el desempate empataron 5 goles en los 90 minutos, siendo en el alargue donde el West Ham ganó, clasificando la final contra el Arsenal que tuvo que jugar 3 repeticiones para acceder. La final se decidió con el gol de Brookings al minuto 13. Y como no, este ha sido el último título del West Ham a fecha de hoy, y el último caso de equipos de divisiones más bajas que ganaron la FA Cup hasta la actualidad. Yéndonos a Sudamérica nos encontramos con el Cristiuma brasileño, que ganó la Copa de Brasil de 1991, siendo un equipo en ese entonces de la B. El Camino del Tigre de Santa Catarina comenzó con un empate a 1 con el Ubiratán en la ida, y en la vuelta los goleó por 4-1. En octavos de final venció en ambos juegos por la mínima diferencia al Atlético Mineiro, y en cuartos en territorio ajeno empató a 0 con el Goiás, pero en la vuelta en casa los golearon por 3-0. En la semifinal se medió al Remo, donde ganaron en la ida por la mínima, y en la vuelta en casa metieron dos goles más para acceder a la final contra el Gremio. En la ida en Porto Alegre, el Cristiuma hizo el primero al minuto 15 por medio de Vilmar. En el 83 el Gremio empató gracias a Mauricio. En la vuelta en casa, ambas escuadras quedaron sin goles, y por el gol de visita, el Cristiuma consiguió el campeonato por única vez en su historia, y además el pase a la Copa Libertadores siendo un equipo de la B. ¡Volviendo a Europa, esta vez a Francia nos encontramos con el FC Guignón, que ganó la Copa de la Liga de la temporada 99-2000, siendo esta la única vez que logró esto. Su campaña comenzó derrotando por la mínima al Chamois Nortua. Espero que mis tres clases de francés sirvan para mi pronunciación. En octavos ganó por 1-0 ante el Toulouse, y en cuartos fue por 2-0 ante el Racing de Estrasburgo. En la semifinal se midió ante un equipo que ni idea que existía en Francia, el Red Star o la Estrella Roja, donde empataron por 2-2 y tuvieron que irse a una tanda larguísima de penales. Y con el 8-9 pasaron a su primera final donde aguardaba un equipo que todos conocen, el Paris Saint-Germain. El partido quedó 2-0, con los tantos del Trapasó al minuto 65 y flautó al 90, siendo el título del ahora desaparecido torneo su único título de primera división en su historia. Regresemos a Brasil. En la edición de la Copa del 2004 nos encontramos al Santo André, que militaba en segunda categoría al momento de alzar la Copa. Comenzaron goleando por 5-0 al Nuevo Horizonte en su único juego. En la siguiente ronda goleó en la ida al Atlético Mineiro por 3-0, y en la vuelta su rival ganó por 2-0, pero no les alcanzó para empatar al Global, así que el Santo André llegaba a octavos de final, donde empató en la ida con el Guaraní por 1-1, y en la vuelta fue un 0-0, pasando de ronda por el gol de visita. En cuartos tuvo dos duelos vibrantes con el Palmeiras, donde en la ida en casa empató por 3-3, y en la vuelta de visita quedaron por 4-4, y por haber anotado más goles en campo ajeno pudieron pasar a la semifinal. Allí tuvieron problemas porque perdió en la ida por 3-4 ante el 15 de noviembre, el 15 de noviembre pues. En la vuelta pudieron ganarle por 3-1, siendo el Global 6-5, llegando sufridamente a la final ante el Flamengo. En la ida en Sao Paulo, Santo André empató por 2-2, mientras que en la vuelta de visita en Río de Janeiro, en el Maracaná, ganaron con los tantos de Sandro Gaucho al 62 y Elvis al 67, siendo campeones en la B y llegando a la Copa Libertadores estando al lado. Cerramos este conteo con otro equipo brasileño, que justamente ganó el torneo siguiente, el del 2005. El paulista se coronó con ese título venciendo en casa al Juventude por la mínima en la ida, y en la vuelta empatando un gol. En la siguiente fase empató a 1 en la ida con el Botafogo, y en la vuelta fue por 2-2, pasando por gol de visita a octavos. En la ida perdió por la mínima con el Inter, mientras que en la vuelta logró ganar por 1-0, yendo a penales donde con el 12-4 avanzó. En cuartos pasó la misma historia, pero esta vez contra el Figueirense. En la ida perdió 1-0, y en la vuelta ganó 1-0, pasando por penales a la semifinal del torneo. Contra el Cruzeiro consiguió una buena ventaja ganando por 3-1 en la ida, ya que en la vuelta perdieron por 3-2, y el global de 5-4 los llevó a la final contra el Fluminense. En la ida en casa ganaron por 2-0 con los tantos de Mossoró y Leo, ambos en el segundo tiempo. Mientras que en la vuelta fue un empate a cero, que coronó al paulista por primera vez en su estado. Y bueno amigos, estos son los 7 casos que decidí incluir para este video. ¿Qué otros casos conocen de equipos que estando en la B, ojo, estando en la B, no que descendieron en la misma temporada que ganaron la Copa? Estando en la B, ganaron la Copa. Y que sea una Copa de Primera División, ¿no? Porque sé que existen Copas de divisiones inferiores. Pero me refiero a Copa de Primera División, ¿no? Para estar claros. Por cierto, todos estos equipos, por haber ganado la Copa, fueron a un torneo continental estando en Segunda División. Por ejemplo, los ingleses fueron a la Recopa de Europa. Los brasileños fueron a la Copa Libertadores. Y el equipo francés fue la Copa de la UEFA, que ahora se llama UEFA Europa League. En fin, amigos, si ustedes conocían estos casos, ¿qué opinan de ellos? Leeré sus comentarios, son libres de hacerlo. En fin, amigos, si este video fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y si no lo han hecho aún, suscríbanse a este canal para ver más historias sobre el fútbol. Les invito a pasarse por mi canal de Cosas Colombianas, si les interesa. También, para estar atentos a otras cosas externas, síganme en Facebook, también en Twitter y en Instagram. Los links estarán en la descripción de este video. Además, si quieren apoyar el canal, háganse miembros, tendrán emojis personalizados, podrán ver adelantos de mis próximos videos, miniaturas sin censura, y si se hacen miembros del nivel GAN5, su nombre aparecerá en cada nuevo video al inicio, como vieron al principio, y demás cositas que no voy a revelar, y sabrán si se unen. Y ahora, sin nada más que decirme voy, se despegue Gancry 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!